Hay pastelitos también, hay pastelitos Un pastelito, un pastelito, un pastelito Mientras compartimos el informe de Alejo Mazotti En Rosario con el gran triunfo de Old Boys De visitante 3 a 0 frente al equipo de Central Old Boys en primera, lamentablemente Central ha perdido la categoría Alejo Mazotti estuvo en el gigante de Arroyito Como tantos hinchas del Albuy también de Central Y este material no Old Boys es el campeón de la B metropolitana Old Boys consigue el título El del club se valora mucho ahí Quedamos en la historia del club, eso hay que acordarse Es una fiesta del Botarrío En la que viven los hinchas, las familias Que hace tanto tiempo que lo querían ver acá Donde tenía que estar La verdad que ha sido un año de sacrificio enorme Y se ve recompensado con esta alegría terrible ¡Vamos! Old Boys es el primero, pista pitana Cristiano terminó el partido Y Old Boys es el primero, Old Boys Sube a primera división ¡Hazaña! Increíble, sensacional, extraordinario Old Boys es el primero ¡Hazáña! Cristiano Pinzón, ¿crees que Old Boys va a ir a Rosario Central y le va a ganar el gigante de Arroyito? Un partido, como están hechas las promociones Para mí no hay chance En Rosario y con el río Paraná como testigo central Y Old Boys juegan el partido revancha de la promoción Vemos absolutamente todo Antes, durante y después Partido definitorio Al estilo de fútbol para todos Mino de atrás ¿Se labraba la parada? ¿Qué crees vos? Como futbolista te pregunto y estableciendo las diferencias, si es que hay, entre la B Nacional y la Primera No, creo que diferencias hay, es obvio, pero estos son partidos muy difíciles en el cual se juega mucho, mucho nerviosismo Entonces, son dos partidos en el cual son muy complicados Pero bueno, Central salió bien parado el primero, así que esperemos que hoy ocurra lo mismo Trato de meterme en tu piel y no llevo a dimensionar la alegría que tenés Después de haber logrado esto con un equipo, con un club que querés tanto Enorme, enorme Es el premio más grande que podía tener Lo habíamos hablado hace, cuando llegué a Old Boys con el presidente De que me deje jugar un ratito en Primera Iba a ser medio complicado porque ya los tiempos no me dan, pero La verdad que se consiguió más rápido de lo que esperaba Y ya te digo, es una de las alegrías más grandes conjuntamente con el ascenso al Nacional B Tremendos delanteros, tiene Old Boys, lateral centro de B, la llega hasta larga, pequeña, casi lateral Pica el balón, la eleva, ¡Gol! Abriste el camino Sí, por suerte me tocó a mí, pero bueno, esto gracias a todo el esfuerzo de los compañeros Que siempre están apoyando en todo momento Y bueno, me tocó a mí, pero esto para que festejemos todos nosotros Tenés que festejar, no te puedo tener No querías ser menos que tu hermano No, pero bueno, una alegría enorme, la verdad que Un mes de mayo para la familia impresionante Y por suerte pudimos disfrutar los dos Es cierto, ganar la Liga de Campeones es bárbaro, es fantástico Pero esto también tiene mucho de especial Para nosotros esto es el Mundial Muchos jugadores venimos de la B Metropolitana con el club Y hoy conseguir el ascenso a primera de la manera que lo hicimos Es un sueño que ni en el mejor de los sueños uno hubiese pensado Cuando uno viene de abajo las cosas a veces son a pulmón Pero bueno, cuando conseguís lo que conseguís Es el doble, ¿no? De felicidad Así que este grupo se merecía esto Este cuerpo técnico, porque a veces dudaron mucho nosotros Y nosotros siempre tuvimos fe que podíamos llegar a la primera división Todos saben mi pasado, mi familia, mi hermano, mi todo Pero yo estoy contento por la gente de la B Metropolitana Justo vos Justo yo, sí Soy razanero, porque siempre me manejé con mucho respeto Nunca intenté ni agredir ni nada Porque yo sé muy bien lo que se estaba jugando y la gente se entraba Estoy dolido Disculpas a la gente, porque queríamos otro final Y nada muchachos, sobran las palabras Me parece que el silencio es el peor de todos los ruidos Hay un nuevo equipo en primera división All Boys después de 30 años es hazaña Es grito apasionado Es un instante inerarrable Algo que quedará en la historia Por cierto, central el gigante caído Ante All Boys que sube a primera división Un abrazo grande para Alejo Mazotti Gente de Rafaela denuncia a la gente del gimnasio Que no le prestó la ayuda necesaria Que se tuvieron que manejar solos Pero independientemente de ello Y lo más importante es que se recupere pronto Y lo deportivo va y viene Así que ya vamos a estar con Juanqui En La Plata con el gran triunfo del gimnasio Una de las noticias para mí del año El descenso del central Después de 24 años Es muy bien lo que señalaba Emiliano También la actitud de la mayoría de la gente La verdad que llamó la atención positivamente Creo que es el primer punto para que se recupere Tanto en el Facebook como en el Twitter Hay hinchas de central Algunos obviamente enojados Insultando Y otros más calmos diciendo Esto es el resultado La consecuencia de malas administraciones anteriores Quieras o no se termina pagando Y va a pasar con otros equipos también Que están haciendo mal las cosas en primera Seguramente por la gente que tiene Por los jugadores que tienen Porque hay muchas inferiores Allí eran todos chicos inferiores Y en algún momento eso pesa Seguramente central volverá rápido a primera Y a veces es necesario tener un corte doloroso como este Para bueno, barajar y dar de nuevo de verdad Y la verdad que central sin duda es un equipo grande Y ojalá lo veamos nuevamente en el fútbol grande de la Argentina Y se viene repitiendo que equipos del ascenso Que hacen la planificación bien y a largo plazo No solo terminan ganando Le pasó a Tigre que gana la primera vez metropolitana Asciende el Nacional B Y sale campeón por un gol frente a Boca Pasó con Atlético Tucumán Que gana el ascenso Sube del argentino al Nacional B De Nacional Y así en la primera división Ahora el BOE que sale de la primera vez metropolitana Inmediatamente a la primera vez Es difícil, es difícil mantenerse en primera Porque tenés que hacer 45 puntos por lo menos Y es difícil por cómo está la situación Sí, solo Tigre, Quilmes con aquella campaña Muy poco Huracán Que se quedó Después de que gana el ascenso Hizo una buena campaña Después quién más Argentinos En uno de los tres años Pero después Es complicado Para la reflexión Lo que pasa con Rosario Central Talleres de Córdoba Equipos grandes, grosos del interior De Granada de Córdoba Talleres fue lo mismo Hizo mal las cosas Unión que hace rato Que no está en primera www.facebook.com Barra Fox Sports LA Allí nos podés dejar tu mensaje www.twitter.com Barra Fútbol para Todos También podés ser uno de los seguidores Tenemos muchísimos Y si no Fútbol para Todos Arroba Fox Sports LA .com Como por ejemplo Walter Gulayeski Camarógrafo de Telefe Fanático de Old Boys No te puedo ver De Sudáfrica Así que fanático De Floresta Mamita Un abrazo muy grande Y a propósito de los jugadores Están todos cerrados Para Pinzón Pinzón Algo hay uno solo de Chile Y es Colo Colo Uy Te la tiró Por al ¿Hasta merzo de Colo Colo? Por al Ah Paolo Daley Dice Paolo Daley A través del Twitter Está bien A ver si nos enfrentamos En alguna Libertadores Copa Sudamericana ¿Por qué no? No hay chance Ahora soñamos A lo grande No hay chance Que falta autoridad Por parte del productor Porque nosotros Impecablemente vestidos Esto va a seguir así Hasta las 4 de la tarde No, no, está bien Esta es la del chino Zárate del ascenso Mañana vengo Ahora quería la del Tano Vela la negra Pero se me se olvidó En el auto Creo, me parece Por hoy está bien Por hoy está bien Ahora Le damos la bienvenida O sea, en la temporada En la temporada que viene Le digan No voy tampoco No, no Tenés que ir de entrada Bancá Esa es la parte Que quería escuchar ¿Viste? Tenía razón Yo Está bien Ahora es más fácil Ahora es más fácil No, pero está bien No voy a ir A vos te hubiese gustado Mariano Que sea más allá Del apoyo público Porque es cierto Emiliano siempre estuvo Con el boys De ir un día a la práctica Muchachos no necesitan algo Bueno, Vela vino al programa Cuando estaban peleando ahí Pero a vos te hubiese gustado Tener ese apoyo En el entrenamiento Anónimo Hubiera sido importante Hubiera sido importante Anímicamente No se lo quiso jugar No, no, no Prefiero decirlo acá Más público que esto Si no, che Estuve en Banco Central En Tapiales No, fui Lo dije acá Te digo más Antes de que juegue En la primera final No quería que lo llame A él Escuchame Hacía tres semanas Que no te llamaba Va y te llama Uno a uno Para saludarlo Me dice No, lo sabe No lo sabe Es un amigo Lo voy a llamar ¿Y cómo terminó? Uno a uno Ah, bueno Se pasó burdizo en el 98 ¿Cómo terminó la historia? No me hagas hablar No tenés que tener miedo No tenés que tener miedo Ya te lo dije Está bien Bueno, más allá Obviamente felicitaciones Por haber conseguido el objetivo Yo creo que si al futbolero Le preguntaban antes Quizás Y esto también lo dijo Emiliano En el programa Decían Central en un equipo Con muchos pibes ¿Sí? Es cierto que la responsabilidad La tenía el boys Porque el empate 0 a 0 Lo dejaba Central en primera Decía All boy Le mete un gol al principio Y el gigante se viene abajo Digo Fue como Más allá del planteo Lo que habían pensado en la cabeza Se les dio Como el partido ideal A los siete minutos Ya estar ganando uno a cero Y después esperar A ver qué hacía Central Sí Se dio así Porque Fue rapidísimo La verdad que La cancha estaba Estaba full Ellos estaban alentando A morir Y nada Como que se cayó La gente un poco Y empezamos a sentir un poco El aliento de la gente del boy Así que Vino muy bien el gol rápido En la previa habían dicho También muchachos Le metemos un gol Antes de los 15 10 9 O no sé Algo así En la arenga En la charla Fernando Sí, sí, sabíamos que Que podía pasar eso Que si nosotros hacíamos Un gol rápido Todo el aliento de ellos Iba a ser complicado De sobrellevar Porque son chicos Y estaban jugando el descenso Lo que pasa es bueno Sí, hay que hacerlo El rival también fue Hay que aguantarlo Y todo eso Pero Pero la verdad Se nos dio todo Como lo habíamos imaginado Jugaron un poco Con esa ansiedad De ellos Lo veían en la cancha Yo lo veía por televisión Y yo estaba nervioso Pero estaba Ni soy de nada Que ahora decía Pero Central no reacciona O sea Desde afuera Viéndolo por tele Siendo hincha Eran todas difíciles Pero no sé Qué veían ustedes Dentro de la cancha Manuel, por ejemplo No, no, bien Nosotros sabíamos Que ellos en el local Se les estaba complicando Mucho hacer gol Y esas cosas Y bueno Nosotros que salíamos A jugar En todas las canchas Salíamos a jugar igual Sabíamos que O sea Convirtiendo temprano Se les iba a complicar Mucho más a ellos En el sentido De que la gente Siempre se iba a poner en contra Ya que Había mucho Mucho público Y nada Estaban alentando A un equipo Que estaba peleando En la promoción Que hoy en día Es algo Muy bueno Digamos Para plantearle el primer ¿Y notaron nerviosos A los jugadores de Central? Muchos pibes Todo eso Cuando La formación de ellos 88, 89 88, 89 Qué lejos Qué lejos Qué lejos Qué lejos Tenía 20 Hay una historia de Central Y nos golpeamos en los momentos A los chicos Me parecís Que el descenso Es feo Entonces no era el momento Para cargar En la cancha de Alboy También Y bueno Ya teníamos que agarrar la pelota Y bueno Tuvimos la suerte Como dijeron los chicos De hacer el gol tempranero Y después yo creo Que lo manejamos muy bien Y lo que no nos pasó Acá en Alboy De que la pelota entre Allá pasó Y en los momentos Cuando empató Burdizzo Acá en Floresta Dijeron Otra vez Se nos complica Pues fue Más allá de la calentura En lo inmediato No Pero a lo mejor En el entrenamiento Del otro día Dijeron Y la verdad Al principio Cuando teníamos partido Estábamos golpeados Pero después Analizándolo Tranquilo Dijimos Que quizá no venía bien Para ir a Rosario A ganar Y no 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 Era preferible En el último minuto Engancha del gol Que a los cinco minutos En el Rosario Además No enteramos Que el gol de Mauro Había sido válido También Por el momento Dijimos Por el momento Lo tuvimos dos a cero Abajo a Central Así que Me parece que Eso fue importante También pensar Que lo podíamos ganar Y vos Se dieron cuenta Que podían ascender Porque ya Incluso En el último tramo De la B Nacional Como que estaban También del ascenso directo Ahí se les fue ahí Por Bueno Si le ganaban a Tucumán La ascendían directo Y cuando un periodista Especializado Dijo que no teníamos chance Ahí Ahí dijimos Esta es la nueve Creo que lo de especializado Está de más Hay muchos que están acordando De ese periodista especializado Muchos en el mundo Yo te voy a decir algo Hay dos casos Que yo me acuerdo El señor El especializado Antes del Mundial de Radio Dijo Los Pumas Pierden la primera ronda Terminó en tercero Le ganaron a toda Francia Dos veces Eso tiene convicción El hijo A ver En esta profesión De momento te la tenés que jugar Uno es lo que uno piensa Después Esto no es Buen pálpito Bueno Eso sí Cuando ven van a la ruleta Ponen al 32 Vayan todo al 0 Después tengo un montón de aciertos Porque Argentina clasificaba Sin repechaje el Mundial Que tranquilo Tengo un montón de aciertos Y claro Acá te pasan La batalla que perdés Las que ganan También me las pasan Un montón de aciertos Pero uno Yo tenía la convicción De que Central Lo podía perder Es una sorpresa Nadie daba dos mangos Por ustedes muchachos Igual en los dos Pero en los dos partidos Creo que Se notó claramente Que era Al Bois El que merecía pasar Y creo que también Se notó lo que hablábamos De que es muy difícil Para chicos muy jóvenes Jugar una instancia Tan difícil Yo creo que Lo decías vos recién Jugar una instancia De Pelear por no irte para abajo Debe ser Una de las situaciones Más difícil Para un jugador de fútbol Sí, es mucho más difícil Para el que pelea eso Que para nosotros Claro Ustedes iban para arriba Nosotros teníamos mucho más Que ganar Que que perder Y más cuando Buricio No hace el gol sobre la hora Llegamos medio jugados A la cancha central Con la responsabilidad De tener que ascender Pero sabiendo De que Todo lo que venía Era para ganar Y yo estoy de acuerdo Con lo que marcaban Que a veces Esta situación De a un equipo De saber que La única chance Que le queda Es ir a ganar Te libera de un montón De miedos Que vos decís Sí, pero entro Y si Especular lo podías Exactamente Entonces ir para adelante Creo que también La energía que Se veía en el equipo Era que claramente Se vio dentro Del campo de juego Nosotros Con ese resultado La gancha nuestra No nos queda otra Que ganar Entonces Como que nos mentalizamos Solo en eso Y no en ver Que pasaba Y especular Sino que fuimos a ganar Pinzón dice tantas Pavadas en el programa Pero por lo tanto Dice cosas muy inteligentes Un tipo respetable Que a veces Con esas cosas Que se tira todo A boca de su carrera Lo de bienza Fue brillante Viene acá Hace dos giladas Y se cae En el vestuario Pintó el panorama Tal cual En el vestuario nuestro Al aire Que te tenés que decir Decía Los chicos de Central Lo veo muy nervioso Y él que sigue al juego Yo quería jugar con Central Tiene jugadores de experiencia Por Zárate Por Campodónico Dice allá Le tenemos la pelota Y le ganamos Y se dio el partido así Como que ustedes Es mal Creo que voy a ir con Romero Lo ganaron con autoridad El partido Como que tienen más Tuvieron mucha más experiencia Y oficio Que por los chicos de Central Mariano Se veía que no estaban bien los chicos Que dudaban Que estaban imprecisos Por ahí Cometían errores Si no Por ahí en partidos Uno se trata de acomodar Decirle Dale Levantate Y se veía que estaban muy callados Se veía que estaban Que estaban Como asustados Como que el marco Se veía que Que lo podíamos superar Ahora Cada uno de ustedes Seguramente Tiene una historia mínima Con este ascenso O sea Fernando por ejemplo Vos jugabas en la B hasta Hasta hace tres años Con All Boys Emanuel que vino de afuera Para acá Fernando Vos que diste la vuelta Y volvías a All Boys A ver que pasaba El Tano con los suyos Cuando vino al programa Nos contó Mismo el chino Mariano vos A lo mejor en un momento Parte de la hinchada Te resistió Y te volvés a pagar En una final Matías que venías En una apuesta Digo Agustín que venías De Europa A ver que pasaba Después del paso Por Chacarita Esas cosas Florecían En los tramos finales Cuando Oluio empezó a levantar Y estaban ahí Para ascender O sea Uno se acuerda Se alimenta De esas cuestiones Para lograr esto Para cualquiera Un rejuicio La verdad que Nos mirábamos a las caras En el calentamiento Y decíamos que A lo mejor muchos Nosotros no iban a tener La chance De jugar algo así Nuevamente O sea Iba a ser difícil De jugadores De treinta y pico Que somos muchos Jugar algo tan importante Así que Se veía un equipo Con hambre Ya Vos lo sentís En la entrada en calor En el vestuario Ya se siente Cuando Cuando el partido Va a salir bien O cuando el equipo No está concentrado Y sabés que Que no va a ser fácil El partido Está siendo determinante Esto lo que está diciendo La convicción La sed de revancha En los jugadores Pasó a Banfield Que también fue Una serie de muchachos Revancha viene En el buen sentido De la palabra Es decir Loco Es la última oportunidad Como cuando nosotros Nos levanten el programa No vamos a poner las pilas Vamos a hacer un programa Digno Argentinos también Argentinos también Lo mismo Con Calderón Pero como que Esto todavía No sé si Los jugadores jóvenes No se dan cuenta De esta situación De que la convicción Es fundamental Para ser campeón Quizá porque también Tienen más tiempo Y saben Y bueno Uno le pasó Que dejó pasar Quizá oportunidades O después se da cuenta Y me parece Que la experiencia Hace que Bueno Que nosotros sabíamos Que era ese momento Que quizá no íbamos A tener otro Entonces bueno Lo aprovechamos Por suerte En ese momento Pedí una moneda Pida moneda Aparte hay una máxima Que dijo el Tano Que cuando salió campeón Argentino Descendió Central Sí Había pasado Todo Cuando nosotros Clasificamos Y jugábamos La promoción Con Central Me escribía un mensaje De que En el año 85 Justo Argentino había salido campeón Y había sido La última vez Que Central había descendido Y que se iba a volver A dar todo Y que se yo Y bueno A veces parece mentira Pero la historia Y al mundial siguiente Argentina fue campeón A ver si se repite también Claro Promesas Al año siguiente Central fue campeón Ojalá que no se repite Promesas que habían hecho Ah Se habían subido Primera Viste Sí ¿Qué? La promesa Con la Virgen De Rosario La Frontera Que bueno Que ya me La tuve que cumplir Con San Martín Cuando estuvimos con el tanque Y bueno Ahora tengo que volver Y bastante pesada Porque Caminaba Dezle Sí Tengo que caminar Del centro De la ciudad Digamos Que hasta la Virgen Quedan los cerros De Rosario La Frontera Las Termos Son malos Porque me dice Bueno Estuvo practicando Todo el año Porque caminó a la cancha Toda la temporada Y son malos Y ahora preparate Porque va a tener que ir Todos los lunes Cuando juegan en primera Te digo Vamos a ir a corriente También Sí A corriente También El chino El chino cumplió Una promesa Me había dicho Que se asciende Esa noche Se iba a tomar todo Y lo cumplió Lo cumplió Porque No se puede mover Mirá Tapa de Clarín Mirá Central Argentina Cumple 200 años El día de los festejos El bicentenario ¿Quién es Tapa? Sí Vamos Un aplauso Muy bien Y mañana en el escenario El diario también Le da un poco la espalda No a los festejos El diario no dice Que dice que hay 200 años No Es más Es opositor Y mañana en el escenario Así que van a ir a cantar Con Sole Pastoruti Ya está todo el plantel De Olgóis Arriba el escenario Me río Si la presidenta Reabre el colón Ahora ya con el ascenso a primera Piensan en decir Me quiero quedar No Prefiero a lo mejor hacer el ascenso Y consigo un mejor contrato Quiero jugar en primera Aquellos que no lo han hecho ¿Cómo es la historia de cada uno? Yo obviamente me quiero quedar Pero bueno Depende del chino Chino renovada 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 Yo ya me renové Yo ya jugué un año Aparte el chino Bueno El último Lo va tirando Es como mierda Me despido más Que lo teletubi No La verdad que Lo tomó a todo medio sorpresa Ni los dirigentes Ni los hinchas Nadie Estaba como preparado Para el ascenso Entonces todavía uno Por lo menos yo Todavía no pensaste Lo que vas a hacer en el futuro Porque Hasta ayer no sabía Si ibas a ascender Si me ibas a ascender Vas a seguir ¿Qué momento Se lo habíamos preguntado también A los jugadores ¿Qué momento se acuerdan? Malo A lo mejor una reunión En el vestuario Un entrenamiento Cuando no ganaban de local Por ejemplo Y hoy están en primera Cuando se fueron juntando De a poco Un refuerzo Que llegó a último momento Y después bueno Hoy tienen el objetivo Ya en el bolsillo Que es haber ascendido primero Por son Está a ti Por son Lo queremos igual Es muy bien que vino Sin vos Muchas veces Vino igual No es para menos Pero se acuerdan de alguna manera Una rachita Viste negativa Que a lo mejor decís Mira donde estamos Y bueno Y hoy están en primera No tuve una rachita Complicada Pinzón sabe como Me puteaba No no pero por ejemplo El partido con Merlo De local ese día Que era los dos minutos Los dos partidos con Merlo Cuando perdimos allá Después ya con un quilombo De algo en la semana Y con Don Merlo De acá del local También Después tuvimos la racha Claro porque Ahora tenía esto Lo hubo sacado Mejor resultado En un momento De visitante Que adentro El del local Lo podía ganar Que eso era lo más complicado Después si agarraron Esa racha final Y que fue ahí O en algún momento Los jugadores de Quilmes Dijeron que en un momento Hubo parte de la prensa Que sigue el ascenso Que decían que estaba Todo arreglado Para que Quilmes suba Y que a partir de ahí Se hicieron fuertes ¿Ustedes tuvieron Algún momento así? No nosotros Después de Jujuy Tuvimos momentos complicados Pero no a ese nivel Venimos Muchos venimos juntos Hace tiempo Y bueno Y eso Favorece Porque ahora está claro Que sí Porque se mantuvo la base Creo que el chino Recién decía algo cierto Mauro Mato Fue un refuerzo Importantísimo Porque hizo muchos goles En toda esta parte del año Y hay veces Los equipos Que hacen una primera Algunos Mantuvieron la base Y se quedaron Tigre por ejemplo Pero otros Como Chacarita O Leto de Tumán Mantuvieron la base Y no pudieron aguantarlo ¿Ustedes creen que El mejor ejemplo Para seguir en primera Es mantener una base Y sí Reforzarse O hacer Todo nuevo? Por lo que Hay que votar el chino de vuelo Si no que vamos a hacer Porque ustedes La lana se la lleva Claro Que siga el grupo Es muy importante Si bien No van a estar los once adentro Pero que siga Que siga el grupo Más o menos armado Vos no podés cambiar A 30 jugadores Vas a mantener 20 jugadores 15 o 20 jugadores Y traer 7 o 8 refuerzos Que realmente te hagan Te hagan el cambio Habla el manager No, no, no Yo creo que tenés que mantener La base Y traer Algunos refuerzos puntuales No volverte loco No cambiar todo el equipo Porque normalmente Termina saliendo mal Eso El tanto chepanato Podría volverse ¿No? Como para arrancar No, no Ahora no lo queremos No 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 Dejó con nosotros de vuelta Y es rival Hoy ya es rival Vino con nosotros Los ejemplos más cercanos De los equipos que ascendieron Y mantuvieron la base Son los que hicieron Buenas campañas En el caso del Tigre Estábamos hablando antes Entonces Sin duda Que la decisión Las van a tomar Con el chino Los directivos Pero No, pero Fijate que Chacarita Chacarita y Atlético Trajeron refuerzos Mantuvieron más o menos la base Y Y Guadal Cruz Y Guadal Cruz Sí Pero Atlético llevó muchos jugadores Atlético llevó muchos jugadores Atlético llevó muchos jugadores Sí No se pudo hacer fuerte de local Bueno Y que River esté abajo Que ustedes me imagino que Es un rival Del que uno no quiere Tener Justamente Ahora Le toca a River Lo hablábamos recién Cuando arrancó el campeonato este Empezamos Preocupándonos Cómo salía Merlo Y bueno Hoy te va a dar Me preocupar De cómo salía River La verdad que Es increíble Cómo cambió todo en un año ¿Tiene a Gaya Como para ir al Monumental Y ganar a River? Y si fuimos a la cancha central Y ganamos No hay chance Pero antes de ir al Monumental Deben ganar El equipo de fútbol Para todos Aquí en el fútbol tenis Una cancha complicada Hace mucho que no perdemos Así que tras la pausa Vamos a ver Qué equipo pone All Boys en la cancha Y qué equipo pone Este grupo de trabajo Fútbol de la cancha Ya venimos Con los jugadores de All Boys Que son De primera división Alma que no quiere despertar Y espera mañana Alguna oferta del azar Y sabe que no Estamos con el fútbol tenis Con los ascendidos All Boys está presente En fútbol para todos Manu Sobit Infiltrado Pinzón Con el fanático De la peste blanca Y Pérez García Contra Campodónico Por el saque Ahí está Pinzón Galarroja Ahora arranca a la 10 A 10 La primera Pérez García en final A 10 A 10 Diego Maradona Manu Sobit Campodónico Llega Manu Sobit Pérez García Ahí está Pinzón Pérez García Campodónico Manu Sobit El tanque Campodónico Está presente All Boys El equipo que ascendió ayer En la cancha de central Manu Sobit Pérez García Saca la dupla de Campodónico Manu Sobit ¿Llegó? Sí La música está un poquito baja Parece un entierro Ahí está Manu Sobit Pinzón Pérez García Pinzón Ahora sigue el guardia de dos Campodónico Manu Sobit Pérez García Primer punto para Campodónico Y Manu Sobit Está el equipo de Floresta De futbol para todos Levanta Pinzón Esperan Kei Heiro y Fernando Carlos Manu Sobit Campodónico 1 a 0 Gana Manu Sobit Y Campodónico Levanta Pérez García Pinzón Manu Sobit Que se agacha Campodónico Manu Sobit Pérez García Pinzón El hombre de la guía Pérez García Manu Sobit 1 a 1 el partido Para quien lo grite Pinzón Pinzón que tiene 14.000 equipos No, Liverpool All Boys Algún otro de primera Que no quiere decir En Uruguay Cerro Largo Campodónico Manu Sobit La U La U de Chile 2 a 1 Gana Campodónico Manu Sobit Manu Sobit Con la corbatita del Inter El campeón de Europa Ahí está Campodónico Pérez García Para Pinzón Campodónico Manu Sobit Campodónico Muy bien Pero el punto es para Pinzón Y Pérez García ¿Qué pasa? ¿Te vas a atar los cordones? Ah, Pinzón No tenía tiempo para hacerlo antes ¿Qué pasa Pinzón? ¿Qué pasa Pinzón? Hay menos que a música en un entierro, ¿no? No sé qué pasa Está el mano de tierra arriba Saca Pérez García 2 a 2 el partido Es fútbol para todo Campodónico Manu Sobit Espera para jugar Keiheiro Y Fernando Carlos 3 a 2 Con la sonrisa de Manu Sobit Campodónico Esta es la música del bañario 12 de Madre Plata Pinzón Pérez García Manu Sobit Campodónico Manu Sobit La regaló el ruso Tres iguales Tres iguales ¿Cuándo vendrán los jugadores de gimnasia? También el equipo que se tardó del descenso Campodónico Manu Sobit Pinzón Pérez García Que salva el punto Pinzón de cabeza Manu Sobit Campodónico Pérez García Walter Keiheiro Que lee el árbol de figuritas El mundial Punto para Campodónico Manu Sobit 4 a 3 Ahí está Pérez García Campodónico Manu Sobit Campodónico de cabeza Tercera ascenso para Mariano Pinzón Pérez García Ahí está El partido 4 a 3 Pinzón Con el pincho Campodónico Manu Sobit Campodónico de cabeza Pérez García que levanta Pinzón Manu Sobit que se agacha Campodónico Remata Manu Sobit 6 a 3 6 a 3 Pinzón es un... Pinzón Pérez García Pinzón de cabeza Se agacha Manu Sobit Campodónico Pinzón con la reglera del boy Pérez García Manu Sobit Campodónico Manu Sobit Pinzón Pérez García 7 a 3 Está preparado Nosotros 8 a 3 Hoy tema de igualdad Tu papá, ¿eh? 7 a 3 Ahí está el hijo de Campodónico Pérez García Pinzón Manu Sobit Campodónico Pasa y sigue Pérez García Pinzón que se arroja Como está Pinzón, ¿eh? Lo levantan los rivales a Pinzón Un respetuoso Con el número 10 Ah, Pinzón 9 a 3 9 a 3 Dale, Walter, ¿eh? Las parejas Están cansados los chicos Kei Geiro y Fernando Carlos Contra la pareja del boys Salud a Altano Bela, ¿eh? Campodónico 9 a 4 Bad point ¿Cómo juega tu papá, eh? Manu Sobit de cabeza Pérez García de zurda Pinzón Manu Sobit que se abre el punto Campodónico Manu Sobit de cabeza otra vez Pinzón 9 a 3 Gana tu viejo 9 a 4 Campodónico Manu Sobit Campodónico que remata Pérez García que se abre el punto Pinzón que lo compromete Pérez García Manu Sobit Campodónico Ahí está Pérez García Pinzón Levanta Manu Sobit Campodónico Manu Sobit 9 a 5 está el partido Se acerca la dupla de Pérez García y Pinzón Sacando Pinzón cruzado a 10 Falta un puntito Manu Sobit Campodónico Manu Sobit de cabeza Pinzón Pérez García Pinzón Manu Sobit con el muslo Campodónico Manu Sobit a la red Salía Pérez García Ganó la dupla de Manu Sobit y Campodónico Eliminados Pérez García y Pinzón Damián está para jugar al titular Estoy afuera Estoy afuera Mariano esto vale como un ascenso Metimos mucha garra Los dos pica piedra contra los dos 10 Y ganó la garra Ahora viene Fernando y Walter Tranquilo Es un partido muy difícil Pero voy a hacer lo que pueda Hacemos una pausa primero Y después sí Queijero con el calzado Para jugar al fútbol tenis Y Fernando Carlos Con la corbata roja Así que era más fútbol para todos Esta mina me buscó Esta mina me encontró Esta mina No me voy Fútbol para todos Muy bien Mari Vamos Representados por Sánchez y Vela El tanito Que ya jugó con su hermano Y ganó acá La revancha para Fernando y Walter Queijero El diálogo de los titulares De fútbol para todos La pareja del fútbol tenis El cabezón Sánchez y Vela Vela presentes Sale Fernando Sánchez Por el saque Queijero Fernando Carlos de cabeza Se adelanta Vela Sánchez Vela que se hizo un gol Fernando Carlos Sánchez Que bien fue Bien fue bueno Saca Old Boys Saca Old Boys Buena pelota Saca Old Boys La Zambulani va para Old Boys Nadal la pasa Porque costó con Roland Garros Y nadie dice nada Roland Garros y Arroz también Arroz con pollo Sale Old Boys con Fernando Sánchez Acá Ahora sí por los puntos A 10 Pila Piden todo Y es Sánchez Queijero Dime punto para Old Boys El equipo de Floresta 1 a 0 Sale Sánchez Walter Queijero Para Fernando Carlos Estamos en fútbol para todos Con Old Boys presente El equipo de Romero Que se dio ayer Pila Fernando Carlos Queijero Fernando Carlos Con la descendente Se la robó Queijero La descendente 1 a 1 ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo está? Está metido en el fútbol Está metido en el fútbol Estuviste en el mismo ¿no? Con Raúl Fernández Ahí se está metido en el fútbol Buenas, buenas Queijero Con la puntita y con su calzado Para jugar el fútbol Sánchez Vila Y los menos zapatos De Fernando Carlos Queijero Fernando Carlos Vila Sánchez Vila de cabeza 2 a 1 Gana fútbol para todos Escuchame No importa que pierdas Talo Pero que no te cargues Queijero Sánchez Vila Sánchez de cabeza Queijero Fernando Carlos 2 a 2 el partido ¿Qué estás desgarrado Fernando? ¿Tenés problemas? Saque cruzado de Sánchez Se la perdonó Fernando Carlos Queijero Fernando Carlos Queijero Quiero gasta A Sánchez La pasó Sánchez Queijero Fernando Carlos Sánchez de cabeza Ahí está Sánchez Con el taquito Queijero Fernando Carlos El capitán Queijero Vila Sánchez Queijero Fernando Carlos Punto para hoy Tendría que estar Fernando Como para aplicarle Un poquito alegro ¿No? Un toquecito Es pasorrito Descendente de Keijero Sánchez Vila A ver como reacciona El Boyz Punto para puntos Para todos Con el pincelco De Keijero Levanta Sánchez Vila Sánchez Keijero Tres iguales El partido El señor Keijero Keijero Va a sacar Sánchez Cuatro a tres Ganó el Boyz Keijero Fernando Carlos Descendente de Keijero Que pasa Sánchez Vila Sánchez de cabeza Sigue Keijero Fernando Carlos Otra descendente de Keijero Sánchez Vila De cabezón Sánchez Cuatro a Keijero Descendente múltiple De Keijero Punto para el fútbol Para todos Ahí está Ahí está El popular Keijero Cuatro iguales Por el calzado Idóneo La macana que La macana que Le levanto mal Y la asesina Fue Fernando Carlos Muy bien Fuerte Keijero Keijero cruzado Sánchez Vila Turo igualado Punto para todos Fernando Carlos Keijero Cinco a cuatro Ganó el Boyz Ojo que te la hizo bien Te la hizo bien Ahí está La banca La banca La banca La banca Con dale Keijero Fernando Carlos Teniendo la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rompeó la red Dale, dale A luz Sos un toro ¿Qué pasó? Sos un toro Con ese cabezazo Rompo todo Rompo todo Estoy preparando Para ir a Sudáfrica Lo que se le pone adelante Lo parto Es medio caliente ¿Qué pasa? Re caliente Lo que se le pone adelante Lo parto Vale, vale, vale Un travesario también No, no, no Un león No se puede hacer No se puede hacer Capucho, brico No, no, el ruso El ruso Gana Olgó 6 a 4 Gran brazo Vamos, dale ¿Qué está tu tarea? Esa es mi tarea Vení Después la vamos a hacer un punto Vení Keijero Fernando Carlos Keijero de cabeza Medio taco de Vila Sánchez Vila de cabeza Fernando Carlos Keijero Levanta Sánchez con Vila Buena Fernando Carlos Keijero de Vila Sánchez que salta El capitán Keijero de Fernando Carlos Levanta Sánchez con Vila Levanta Sánchez con Vila Levanta Sánchez con Vila Más por 2 a 4 Dale, dale, dale Dale, dale No, no, no Me pone el micrófono ¿Qué quiere? Juega solo Es que cambia y cambia Que cambia el calza Juega solo Es feriado No, juega solo Que participe A un punto de la victoria del Boy, 9 a 4 9 a 4 Saca Sánchez Kenjiro, Fernando Carlos Cantan los jugadores del Boy Que ayer ascendieron, corta central Kenjiro, pecho de Sánchez Levanta Vela Sánchez, la acomodó Fernando Carlos que toca y mira Kenjiro, Fernando Carlos Sigue, sigue, vale Vela, vale, Sánchez Continúa, Fernando Carlos, Kenjiro Fernando Carlos de cabeza Sánchez, Vela Sánchez Fernando Carlos Vela, punto para fútbol para todos 9 a 5 Decía algo, Pinzón 9 a 5, más juego, estamos tranquilos Estamos tranquilos como ayer Sale Kenjiro, por favor Barras Brava, vestido de periodista Presente también acá Kenjiro, que saca Sánchez Pitanito Vela con el muslo Sánchez de cabeza Kenjiro, Fernando Carlos Kenjiro con la descendente Vela Sánchez Vela Se acerca, ojo Que se acerca, acudo para todos 9 a 6 6-9 6-9 Ahí está Kenjiro para sacar Ponelo, ponelo Me gusta que Kenjiro le juega siempre a muerte Dientes apretados Sánchez, Vela Sánchez de cabeza Kenjiro, Fernando Carlos Kenjiro con el pecho Sánchez Con el muslo, Vela Atención con el puto para todos Ojalá, de 9 a 7 No se caen Kenjiro, Sánchez Vela Fernando Carlos Kenjiro, Fernando Carlos de cabeza contra la red Sánchez, Fernando Le va a tapar Kenjiro Ganó Luis Mala pelota Mala pelota Sigue, sigue Adentro Mala pelota Punto para fútbol para todos Mala pelota Y son ponedores acá El fútbol no hay tarjeta ¿Qué pasa? El productor El productor Está chorreando Luisecita 3 minutos 9 a 8 9 a 8 Dale, sigue, sigue La jugué porque sigo teniendo caballerosidad Esportillo Acá sigue la producción Pará, pará El productor Es Reta El asistente del otro día No, es otro Dale, dale, dale 9 a 8 Está el hijo de Campo Dónico ¿Qué pasa? Vamos No te asustés Con el hijo de Campo Dónico Dale Dale, dale, dale Dale Kenjiro Vamos, juez Vila Kenjiro descontrolado Ponésela, eh Sánchez, Vila Hay partido todavía Pecho de Kenjiro Fernando Carlos Kenjiro con la descendente Vila, Sánchez Vila hacia abajo Fernando Carlos que levanta Kenjiro Fernando Carlos 9 a 9 9 a 9 A diferencia de 2 A 11 Escuchame, Tano Dejate echar las bolas, eh Acá no hay hueso No hay tarjeta, no hay nada, eh Mirá que nos metemos, hay invasión Saca Kenjiro Hoy es lo que hace el Bois Hoy es lo que hace el Bois, acá Está preparado para evadir la cancha Cae el proyectil Contra Fernando Carlos Baje acá el equipo, acá Para hacer un poco de presión Hay que saltar Está Checo Zarate Para enfriar el partido Hablando con Sánchez, con Vila Hay que saltar Mucha presión Tiene fútbol para todos Los jugadores del Bois también acá Vamos, vamos Metiéndole toda responsabilidad A los rivales ¡Eh! 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 10 a 9 Gana el Bois 10 a 9 Gana el Bois A tiro del triunfo largo Kenjiro Fernández Carlos Pasa, pasa Vila Sánchez ¡Atene la cabeza! ¡Buenos! Fernández Carlos que se agacha Kenjiro, Fernández Carlos Partido interminable Supervisa Kenjiro Supervisa Pinson 10 iguales A 12 ¿Y quién lo coge este resultado? A 12 A 12 ¡No, hermano! ¡No voy a entrever, hinchada! Hacen lo que pueden 10 iguales Kenjiro Sánchez Vila Sánchez Kenjiro para Fernando Carlos Kenjiro de cabeza Sánchez aquí levanta Vila hacia abajo Se agacha Fernando Carlos Pecho de Kenjiro 10 iguales Vila Sánchez Kenjiro con el calzado Para jugar Con el pecho Kenjiro Bastando al rival Vila Sánchez ¡Viva! Punto para el Bois Punto para el Bois Punto para el Bois 11 a 10 11 a 10 Doble toque Ahí está Kenjiro ¿Para quién tiras? ¿Para el Bois o para el fútbol? ¿Para todos? ¡Vila Sánchez! ¡Ganó el Bois! ¡Ganó el Bois! ¡12 a 10! ¡A la victoria! 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 De los Ascendigos Y la de esas son de Fernando Carlos Y de Walter Kenjiro Hacemos una pausa Y ya seguimos en ¡Pútbol para todos! ¡Va! 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 No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón ¡No puede ser claramente su sentimiento! La verdad El historial de Agustín fue la piedra Se me llenaron Me puse a llorar Me puse tan malo Me puse que me puse tan contenta ayer El 24 El 24 ¿Les gustaría la primera fecha Jugar de local Jugar de visitante En una cancha determinada? Ahora que pueden ir Los hinchas del Bois De visitante La primera en cancha de New World La primera en cancha de New World Se nos juega Se nos juega Está suspendido En el culo de cabezón Que hizo el FAO Y me amonestaron a mí Es verdad Esa la fue acerca de la idea Hizo trompeta Igual Pará, pará, pará Dirigió bien Pitano Ya fue Sí, sí Y Maidana levantó Cuando tenía que levantar Y cuando no, no Estaba Reta Viste que te quejaste El otro día te quejaste Maidana va al Mundial O no Es el asistente de Valdazzi Reta Pobre muchacho Pero se equivocan Porque son humanos Pero no hay animosidad Reta viene equivocándose Constantemente Digo, justo lo ponen ahí Y ayer Digan que en gimnasia No pasó nada El árbitro que había Pero en fin ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo le quiero mandar un saludo A la gente que El cabezón le manda un saludo Del club Canva Le mandamos un saludo grande Hay mucha gente De Floresta Está mandando un saludo Por todos lados Este teléfono Con ojito Como lo ven ¿Cómo está? ¿Qué es la...? Explota, este teléfono explota El es Fernando Alonso Que es el Ferrari Ese Pero tiene el plan del Beto Alonso Bueno muchachos Se van a llevar Los alfacores de puta ballena Y la ropa de Mistral Una para cada uno Y ojalá Que durante este año Después del Mundial Nosotros el viernes Es el último programa Que hacemos Después del Mundial Los podemos ver aquí En el programa Más seguido Una camiseta Hay que decirle a Cambiazo Que también un poquito De modelo Igual pues sí Tuvo un año más Tuvo un año más Sí, es lo único negativo De todo el año Muy bien Nicolás Todo bien Dos ascensos de la marca Olimpo 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 y nosotros El hermano ganó todo Me dio todo Muy bien Muy bien Completo Chicos gracias por haber venido Felicitaciones por haber logrado El ascenso Y esperamos verlos También pronto No sea grande Cuando van en 4-0 En la Goponera Vengan también acá Gracias nuevamente Y felicitaciones Nosotros nos vamos a reencontrar Mañana Sí señora A las 2 de la tarde Con más Fútbol para todos En vivo Y con muchísimas sorpresas más Chau Hasta mañana Voy a alentarte con todo Lo que tengas que alentar Y voy a aguantar con todos Los que quieran aguantar Y esta vez Vas a salir campeón Yo te llevo dentro Pura emoción Pongan alma y corazón Por el fútbol La pasión Del campeón Y esta hinchada Grita gol Porque fútbol Para todos Es el show